Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque hay mangas que contienen Mucho dialecto Ejemplos como Death Note Y hay otros que tienen tomos bastante longevos Pero lectura rápida Al estilo Gantz Es No es llegando Death Note pero está más o menos ahí Onda, como que no le falta mucho Eh Que puedo decir, es un mundo Casi posapocalíptico Precisamente por esa enfermedad Donde hay cyborgs Es medio cyberpunk, podemos decirle Donde Es medio difícil Explicarlo porque la trama va por todos lados Tenés organizaciones secretas Que quieren controlar el mundo Tenés un flaco que vende droga Que es el prota Tenés, no sé, religiones africanas Que están en medio de una guerra Y no sé, es todo un quilombo Pero que de alguna forma Tiene sentido si te empezás a leerlo No sé cómo Cómo vender el manga este Porque Sinceramente lo recontra recomiendo Onda Tengo planeado Si algún día sale En físico Quiero comprarlo Onda Creo que es uno de los mangas Que Es más disfrutado en estos años Y digo estos años Porque lo empecé hace tres años Y lo terminé hoy Claro Con toda la bronca Sí No sé Diría Denle una oportunidad Al principio Posiblemente No vayan a entender nada Pero es una de esas cosas Que Se va explicando Muy poco a poco Y tiene una estructura De mundo Muy Podemos decir Realista A pesar de que es todo Cyberpunk Y toda la bola Pero Sí, sí Pero ¿Te crees que hay cosas Muy Que vos decís Si esto pasó en la realidad Sería exactamente así? Anda Pero más Más allá del sentido De Oh sí Hubo una guerra Hubo una cosa Sino como tipo La androide esta de acá Que en la portada Pequeños Puedo leer otra vez Es Humana O mejor dicho Era humana Era humana Y como la flaca No quería morir Pasó el cerebro Un cuerpo robótico Y toda la bola Pero llegado A una cierta cantidad De años Dice Bueno Me tengo que formatear La mente Porque ya no Ya no tengo más espacio En el disco Literal Entonces cada cierto tiempo Vos ves como ella Se hace El formateo en la cabeza Y vos te llegás a pensar Y decir Tiene lógica eso Onda En la vida real Seguro que pasaría lo mismo Onda No hay una fuente Infinita de almacenamiento Desgraciadamente No, para nada No, para nada Obviamente Está súpermente claro Este Acá hay algo Que estoy leyendo Y dice Eh El manga Dice Primero voy a leer Este párrafo ¿No? Dice Incluyen muchas historias De personas Con quienes Elija Se encuentra Elija debe ser El protagonista De la que estás nombrando Que cuenta sus vidas Pasadas O posteriores A veces volumen Más adelante Fomentando la comprensión De los personajes Y dando mayor profundidad Al mundo del libro Como Como un todo El manga El manga En este sentido Retrata las vidas De personas De diversas partes Del mundo Exponiendo múltiples Problemas Como terrorismo Narcotráfico Genocidio Limpiezas Émnicas Críticas a la religión Racismo Desastres naturales Hambruna Muerte Etcétera Que reflejan La crueldad humana Y la carencia De propósito De la vida Estamos hablando De un manga Obviamente que tiene Esa onda apocalíptica Pero a la vez Hace una especie De bajada de línea ¿No? Sí Lo explícate mejor De lo que yo Nunca podría haberlo hecho En este momento Porque estoy Estás procesándolo De a poco Te quiero hacer Una par de preguntas Con respecto A este manga Ya contaron esto Ya cuentan historias En las que Se entrelazan Bastante Problemáticas Con respecto A Raza Ciudad Etcétera ¿Cuánto tiene Porcentaje de acción? Bastante Bastante Siempre vas a ver Una acción A veces son como Muy quilombera Tipo películas De piña van Piña vaina Y toda la bola Otras son Un tiro Cayó de una Ah bien Es como Muy mechado Podés tener Al Al capo Poronga Al esprigan Del momento Viste que te hace Todos los movimientos O después tenés No sé A Hitman Que desde atrás Le rompe el cuello Está muy mechado Con eso O incluso En un momento Puede tener A un perro Que sale Cuchillo Y mata Todo Porque sí Es como Súper Raro Todo esto Claro También También lo que Quiero saber Este título ¿Vos Verías que Tendría Una adaptación? ¿O es mejor Que se muera En el manga? En los 90 sí Hoy en día Imposible Hoy no lo veo Para nada Onda Toca droga Toca racismo Toca Todo lo que Hoy en día El anime No tiene Los huevos De hacer O sea Lo veo imposible A no ser que Venga un estudio Nuevo Y diga Tengo ganas De hacer esto Me chupa un huevo Las normas Lo veo muy difícil Porque si sale Va a salir Re contra Censurado Y va a ser Una cosa Totalmente Diferente Creo que Un montón De los temas Lo van a tocar Así nomás Un flash Así No Profundizándolo Como el manga Según Como lo estás Contando Anda Hay un diálogo Que nunca más Se me olvida Que es el Prota hablando Con Con un negro No me acuerdo El nombre ahora Perdón Dice Che ¿Quién era esa? ¿Tu novia? No Es una Es una prostituta ¿Querés Que te le Haga conocer? Anda Te puede hacer Un buen precio ¿Viste? Pero así de una Te tira la data Hoy en día Dudo mucho Que haya un anime Que te diga eso Así en la cara Claro Puede estar Muy rebajado Muy rebajado Contenido como este Van a disminuir Muchísimo Por lo que me estás contando Sí En un anime Creo que sería algo así como No es una conocida Pero Si creer Te la hago conocer Listo Esa es la censura No te va a poner la palabra Con un P Sí Una trabajadora Esa Sexual En vez de usar El término De prostituta Usan Ese término Para que sea más suavizado Y no tan brusco Pero hay que entender Ni siquiera van a hacer Ni siquiera van a usar el término Van a decir Ah es una amiga Te la hago Te Si creer Los presento Viste Onda ahí La van a cortar Claro Van a intentar A no dar a entender Que ese es su trabajo A no ser Que hayas leído el manga Sí 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 Te estoy entendiendo Te estoy entendiendo Y una lástima Porque O sea Censurar algo Que está dentro De un contexto Apocalíptico Me parece medio tonto O sea Estamos hablando De una De un mundo De un ambiente Totalmente Barbárico Para una manera de decirlo ¿No? Sí De una pelea Vas a ver Todo lo reproduchable En un anime ¿Viste? Dudo mucho Que la mitad De ese contenido Vaya a aparecer En un anime Lo veo imposible Para mí De vuelta Como dije A no ser que haya Un estudio nuevo Que le chupen huevo Todo Pero No va a pasar Estoy tratando De memorizar Los últimos animes Que hubo O sea El contexto Seinen ¿No? O sea Que tengan Toquen estos temas Y Lo tocan muy para arriba O lo mencionan Pero no No hace tanta énfasis Si hacen énfasis Lo que es el gore Pero También últimamente El gore Lo están censurando mucho Y es como Es un contenido Para adultos Está bien Sale en la tele Tienen sus normativas Y bueno Y espera hacer el blu-ray Pero me parece Que Está sacando Una gran parte De la obra Perdón Me distraje Por el pexelado Que tenía en la frente Bueno Hace poco Justamente Lo voy a tomar esto Hace poco Salió a hablar El autor este De Redo Healer El anime este Polémico De El chabón Que quiere una venganza Bueno Saltó caliente Hace poco Porque El estudio Este Billy Billy Que es De China Me parece O es parte Bueno No importa La cuestión Es que una cadena De China Iba Empezó a emitir El anime Y Lo empezaron a recortar Un montón de escenas Más que nada Las escenas eróticas Que creo que es El 50% De la obra Por las políticas Que tienen Muy probable Un corto De 5 Entonces El chabón Saltó muy caliente Que lo estaban censurando Me parece Que ahí Hay dos cosas Muy diferentes Una Que tu obra salió No tenés por qué Quejarte En tu propio país Y en otros países Se vendió la obra Sin censura Obviamente Había plataformas Que la empezaron a bajar De su catálogo Por el contenido mismo En China Las recortó Por la política Que tiene el mismo país Si el mismo país Ya de por sí Con cualquier contenido Que X Sea audiovisual O el libro Contiene X Contenido Que puede ser polémico Para ellos Lo terminan recortando ¿Te puedes joder? Claro Te puedes joder Porque no es lo que Vos quisiste decir Pero En las reglas de ahí No puedes hacer nada Es como Rusia Con el tema De la homosexualidad Que está prohibido También Cambia Sí Pero en China Creo que va más Por un tema De No se exciten Puto Dejen de reproducirse De tener Más espacio Acá Era como Creo que vamos Más por ese lado De Bajen la calentura No le debo Más Motivo No te creas Tanto Porque Hace poco Ahora A principio del año China había Tirado El decreto Ese De que Revocó El decreto De que Las familias Pueden tener Un solo hijo Y ahora Pueden tener Hasta tres Que más Desierto Con eso Pero bueno Pasamos Lo siguiente Pasamos Lo siguiente Lo siguiente Es que estuve viendo La película Que se llama Maligno O Malignan Que es Una película Dirigida Escrita Producida Por James Wan ¿Quién carajo Es de James Wan? Es un director De terror Que últimamente Se ha convertido Fetiche mío Por el tema De cómo dirige Cómo Ejecuta las escenas El chabón Tiene una visión Con respecto A cómo generar Terror O cómo Generar unos buenos Planos También Que digamos Que hay gente Que no lo sabe usar Es como O no es que no lo saben usar O no se le ingenian Cómo hacerlo El tipo Lo hace Y lo hace Perfecto La película Me sorprendió En todo sentido Dura casi dos horas Este Arranca Muy fuerte Una piba Que está embarazada Recibe un golpe En la cabeza Por su marido Y Y ahí despierta Algo que estaba Detrás de ella No voy a decir Más nada Porque es tremendo Spoiler Yo pensé Que iba a ser Totalmente paranormal Pero Me iba Me iba sorprendiendo Cada vez que iba La película Es más Mientras yo miraba Los primeros minutos Del mismo filme Este Yo decía Che Esto está Muy rápido ¿Qué me vas a contar? O sea Pasó diez minutos Falta Casi más de Una hora y media De peli ¿Qué me vas a contar? Y bueno Te cuentan un montón De cosas Te profundizan Los personajes Muy bien Por momentos Es medio Bizarro Te cagas de risa Tiene un humor Muy bien escondido Que te reís Por Cómo se ocasiona Todo eso Y después Se va muy a la mierda Que O lo terminás Amando Como yo Porque estas son Las clases De productos Que a mí me encantan O lo terminás Odiando Como diciendo Este producto Es una cagada Es una mierda Hicieron cualquier cosa Pero personalmente Me gustó muchísimo No, no Pero escuchá Escuchá Ya te digo Porque suena No, la verdad La disfruté mucho Véanla Con auricular Buena calidad Que lo re vale Eso sí Mientras yo miraba Era asquerosa La cantidad De 3D que había Hay un momento Hay planos Donde están Haciendo Una vista A la ciudad En pleno Con lluvia Viste Un día re gris Y vos dirías Cómo caían las botas Parecían re chotos Nada que ver La pelea esa De Matrix De Neogon Contra la gente En mi No, eso está re bien hecho A diferencia De esto Esto no Es algo Es como Agarras Un video De un drone Que esté filmando En una ciudad Con lluvia Agarras eso Y montas Una imagen De alguien Tirando agua Hacia vos Algo así La imagen Es malísimo Pero Son detalles Son detalles Más de algo Que no tiene Nada que ver Con la trama Original Pero te empieza A hacer un poco De ruido Pero después Todo lo de general Está fantástico Bueno Lo siguiente Que He leído Y visto Fue Comisanwa Comyoshu desu O Comisan no puede comunicarse Bueno Esta fue la quinta vez Que agarré el manga Pasé las tres páginas Cinco veces Agarré el manga Pasé las tres páginas Y me lo fumé No Me lo fumé todo Porque lo único Que tengo Por ahora Como uno Que había Publicado Ibrega Que tiene Los dos Primeros Dos tomos Cuatrocientas páginas Este Así que Bueno De que va Esta serie Que es Digamos Va a ser La serie De moda De esta temporada Es una piba Que tiene un trastorno Un trastorno No puede comunicarse No puede hablar Y su compañero De escuela Le promete Cumplir Su Sueño O su deseo Que es tener Cien amigos Grande Talada No Si Ponen a porredón Un porotolo Este Y Yo pensé Que iba a ser Algo Más Pedorro Porque yo Estas cosas Viste medio Que lo agarro Con pinzas Y después Cuando lo empecé A leer Le digo Bueno Listo Esta obra Va directamente A lo que es Comedia Y listo Ya No hay Por ahora Romance No hay nada Obviamente Que eso Me pareció Fantástico Y la comedia Está Bien No es Lo mejor Que he leído En contexto De comedia Pero me hacían No hacen reír Lo que es El chiste Sino Las reacciones De los personajes Las situaciones Es lo que te da gracia Es un producto Que merece Que quede En el manga ¿Por qué digo esto? Recién 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 me vi El primer capítulo Del anime Y no me gustó Nada Nada Está muy bien animado Muy bien animado Pero es obvio El primer capítulo De todos los animes Están animados Increíbles También está La actuación De voz Está bien La dirección Pero No tiene El mismo impacto Que genera El manga Muchos de los chistes Que Está Impreso Va a ser Muy complicado Llevarlo Al anime Demasiado Complicado Y Personalmente Si ven El anime Veanlo Sin haber Leído el manga Ahora Si ven Leen el manga O ya lo vi Leyendo hace rato Y ven el anime Me parece que le van a empezar A hacer un tanto ruido Y si son fanáticos Enfermos Le van a hacer quilombo Al pedo Al estudio Porque son así Estarados Tengo teoría Razón por la cual Comisón tuvo un anime Es porque Al fin el manga Ya pasó O mejor dicho Está en el proceso Del romance Porque me sorprende Que tanto puto capítulo Que tiene el manga Recién ahora Le hayan confirmado Sí Coincidentemente Justo cuando Están en la parte Del romance Así que no me traería Que vayan a arrullar Hasta ahí ¿Votas al día? Yo estoy al día Avante conmigo Son 21 tomos Y Si vos me decís eso Bueno Debe ser Que por eso tiene Anime Y justamente Lo que no quiero Porque Me gustó El concepto principal Me gustó Por donde iba la serie Va por donde va el manga Y Lo estoy disfrutando Lo disfruto ya de por sí Porque me hace reír Corta No hay otra explicación Porque es lo que te vende El producto Ahora Si me vendés Una comedia romántica Te puede haberme vendido Un montón de historias Que todavía No las conozco Pero con leerlo ya Estos dos tomos Me doy una idea Me parece que No es el fuerte Pero si he visto Como vi el primer capítulo Yo decía Esto está muy raro Muy raro Empieza el opening Que está lindo Pero no es el opening Para esta serie Viste ese opening Que voy a decir Este tiene un opening Tirando al romance No a una No a una serie de comedia Como Kobayashi Como el opening De Blends Que viste que son opening Que ya están construidos En base del humor En cambio acá Es como algo de Vos lo ves Y es como Uh, te acordás En esos tiempos Cuando nos enamoramos Por primera vez Y volvés así Mira Para que no se te haga Tan mal el manga Te voy a decir Te falta Aún para llegar A la parte del romance Falta mucho Es más Incluso En el momento Que se va A notar Que va a empezar eso Aún así Patean un poco más El autor está tratando Siempre de Estar en la comedia Pero parece Que le Parece para mí Que le están tratando De meter mano Y que apure Con la parte del romance Sí Al pedo Porque así como está Le va re bien O sea No es como No es como Nagatoro Que las cosas Se ven O sea Vos ves que Hay un interés Hay una química De los dos Más allá de que Los dos primeros capítulos Sean bastante polémicos Por el bullying Pero después pasas eso Y hay un interés ¿Qué es? Es eso Lo que te vende Es una comedia romántica Que Ya los dos personajes Están medio enganchados Acá No hay nada Que Tire eso Que tire El El pie de Van a ser pareja En ningún momento Lo veo Por más que la gente Lo quiera O Los editores Van a saber Quien poronga Quiera Que vaya por ese lado Me parece Se están equivocando Es más No quiero hacer un spoiler Pero hay El autor hizo algo En una parte Del manga Donde te daba a entender Que En la parte de la historia Estoy tratando de no tirar espuelas No iba a ir para el lado Que Todo el mundo esperaba Que iba a dar una vuelta En un punto Y era como una confirmación Innegable Pero no sé Qué pasó Que en el próximo tom Va El próximo tom No Fue como En las dos últimas páginas Pegó el volentazo Y fue de vuelta Para atrás Onda Sentí realmente Ahí Que el autor Le estaban metiendo Mano A la obra Del autor Porque fue como Flaco Ya me confirmaste Esto ¿Por qué en estas Dos últimas páginas Me cambiaste Automáticamente todo? Claro ¿Por qué me lo forzaste Tanto a esta situación? No quiero dar spoiler La dejo ahí Para aquel Para aquel que está Al día del manga Sabe cuál Cuál momento estoy hablando Para aquel que no Bueno Ya va a saber Cuál momento estoy hablando Sí, claro Exactamente Yo espero no llegarlo Porque No creo conseguir comprando Comisando Creo No creo seguir leyendo Tampoco Ni ver el anime tampoco Este Igual es el no creo A veces se convierte Va a pasar ¿No? Pero Este Lo que leí Ya me Me fue suficiente Ya es como Listo Ya Es todo lo que me puede contar La obra También puede contar Un montón de cosas Profundizar Situaciones O Mejores humor Comparado con estos dos Tomos Pero Personalmente No creo Seguir Yendo Después me van a venir Un montón de personas Y me van a decir No, pero tenés que seguir leyendo Se va a poner interesante Que esto y lo otro Y vaya, qué sé yo Por el momento no Está muy lejos de ser Algo Importante Todo lo que leyeron Comisán Saben que La mejor parte De la historia Es cuando Se hablan De los padres De Comisán Y cómo se conocían Es Literalmente Son como Cuatro páginas Súper pelotudas Boludo Y es como Lo mejor del manga Así que listo Ya Hemos hablado De lo que hicimos Y ahora Vamos a arrancar Con lo que Conlleva Este capítulo Bueno Capítulo 38 De Odo Fractal Vamos a hablar De Sol Bianca De Ocho Boludo Ya te coche Ese pelotudo Este Y Y Vamos a hablar De dos Ovas Eligidos Por el señor Urbujo Así que Señor Urbujo Empiece Oh Por la técnica Ficha técnica Sol Bianca Estrenado en 1990 Re militar Salía 21 de marzo En 1990 Obra original No tiene autor No tiene guión No tiene nada Boludo Nadie se quiere hacer cargo Nadie se quiere hacer cargo Nadie se quiere hacer cargo Por eso te dije Acá Antes de empezar te dije Acá hay un lavado de guita Enorme Por el estudio Hecho por el estudio IZ Estudio que hizo Tenchi Mushou En 1995 Oh My God En 1993 Achikochi En 2004 Y para Me voy a contar No porque no hizo No porque no hizo más nada Sino porque no tenía Gana de largarlo Director Katsuhito Akiyama Que también hizo Michael Turm En 2004 Pumpkin Scissors En 2006 Y Inosuma Eleven En 2008 Que puto Se tenías que ver Puesto Es que me estaba cansando De poner los mismos De siempre Hay que darle variedad No hizo siempre Lo mismo Inosuma Eleven Que hijo de puto Avante No lo puede ni pronunciar De lo bueno que está Vámonos Super Onces Como están Diseño de personaje Por Naujiko Onda Diseñador de personaje Que hizo La leyenda De los galácticos En 1982 Kants En 2004 Y Shingeki No Bahamut Genesis En 2014 Me da gracia Que pongo acá Los nombres en japonés Pero ya van dos Que les pongo Uno El nombre En inglés Y el otro En español Ok También hizo Los diseños de personajes De las películas De Berserk Esa No la vi De vuelta Quería variar un poco Música Por el primer capítulo Fue Toho Irano Y el segundo capítulo Genshou Kosei De ellos dos No tengo absolutamente nada Solo trabajaron acá Y murieron acá Hace reciente La diferencia Te dije Viste Hay un lavado De guita acá Este era el primo Este era el tío Y bueno Tenían que cobrar De algún lado Es preocupante Vení a trabajar acá Y Damos No sé 100.000 yenes Ending Primer ending Never give up De Nao Y el segundo Ending Yone No Y Tommy Por Asao No conozco Ninguno de los dos Así que Yo tampoco No sé Con respecto a la música Porque digo que Son dos cosas Distintas Porque Son dos Ovas Lo vamos a hacer Sol Bianca tiene dos Ovas Que obviamente Están numeradas Porque Primera El primero Y el segundo Dice Sol Bianca Dos Como si fuera Una película Como una continuación Este Y el primer Soundtrack Es hermoso Porque Es puro Ochentero Viste 80 Mal Los sintetizadores Al palo Y toda esa Vuelta Que es muy lindo Soundtrack La segunda Ova Tiene un soundtrack Horripilante Que es lo Que lo conseguís En Youtube Que se va en Youtube Está mezclado Con ese soundtrack Y con Lo que continúa Con Legacy Sol Bianca Legacy Bueno Antes de seguir Profundizando Con respecto A Lore Al hermoso mundo De Sol Bianca Que Dios mio Este Primeras impresiones Señor Lujo Por qué yo no cobro Por ver estas cosas Dame plata Por favor Esto no es fácil Integridad psicológica Por favor Papá Hay cosas Que Hay cosas Que rescato Hay cosas Que rescato Pero hay Otras Que digo Dame un tiro En medio De la cara Fijate Haceme el favor De resetear Tu cámara Si ya Estoy hace rato Reseteando Esto Si Por las dudas Hoy mi conexión No anda de 10 gigas Perdón Si me dejo en alto Ya sabe Perfecto Perfecto Quede tranquilo Que yo hablo Muchas voluntades Así que Este Este Obviasa Ah Está perfecto Este Solvian Con primeras impresiones Ay Dios Puedo decir Me das el lugar De decir Que H2O Es un goti Andate a la mierda No No Te defiendo Mil veces Solvian Cante que H2O H2O No tiene una escena Donde un flaco Sale disparado Como un tronco Por un portal Pero tiene coherencia Acá no Acá te la tenés que imaginar La coherencia Como odio cuando no te puedo Para recomendar estas cosas Bueno Vamos de poco Vamos de poco Sinopsis Como nos traemos Vamos a hablar Sinopsis De que se trata Solvian K Es un grupo de minas Que son piratas En la que van En diferentes aventuras Hacen lo suyo Hacen Maldades Maldades Entre comillas Que roban Dos transportes Cargas Estos Aboludeces Y tesoro El concepto de pirata Eso es lo que es Este personaje Tiene La especie narrativa Como un montón de series De ciencia ficción Esta onda de Contar historias Por separados A lo que fue como Dirty Pearl O Cobra O City Hunter Viste Que llega por ese lado Que no me pareció malo Malo no es O como De Big O Viste Que te cuentan Varias historias Este Malo no No es para nada Si fuera una serie De 26 capítulos Si fuera una serie De 12 capítulos Acá tenés dos ovas Y dos ovas Que tienen que Contarte los personajes Encariñarte Contra toda la situación Y mostrarte el mundo Todo eso Nada Nada O sea nada Es más Se me hace raro Voy a actuar Se me hace raro Que el primer ova Que dura Una hora Te cuenta menos Que el ova Que dura 20 minutos Si Si Son Los dos ovas Los dos Difieren mucho De la duración La comodipodemo Ojo perdón Este Dura Llegando a la hora La primera ova Y la segunda ova Llega Cerca de los 40 minutos Pero Es increíble Creo que es increíble Que el primero Va Se enfoque De mostrarte Todo un mundo A la vez O sea Te lo quiere mostrar Y a la vez No te lo muestra O sea Como que Este es el mundo Tiene esto y esto Y Un montón de data Que está el pedo Porque no No sabes lo que pasa No Es como que Está bien Me entero este dato Y Poca importancia Me das El primero Se trata de un pibito Que quiere Buscar a la madre Que está en Planeta número 3 Que viene del planeta Número 1 Que está Con unos esclavos Que cuando los esclavos Se rebelan Los bombardean A todos Pero parece que No bombardearon A nadie El pibito Es El pibito Es Infumable Me encantaron Las dos escenas Que lo pusieron En la caja Y lo iban a mandar A la mierda Que me dio Gracia Porque la rubia Fue la que tuvo La idea De hacer eso A las Que Que cuando la volvieron A meter al pibito La misma rubia Que lo metió Al principio Le dice No lo vas a matar Y vos Que quisiste hacer antes Placa Hay cosas que No me ve Es incoherente Todo Es demasiado Hay un lavado De plata Muy grande Acá Onda Se nota Que no No gastaron En el guion Fue de Inventemos En el momento Un montón De cosas Mal Mal No 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 Realmente Me pareció Interesante Tanto en diseño Como en su personalidad Pero la obra No le hace justicia Para nada Este Que tenemos a Feb La Morocha A May Loli No La Lolita Lolita Este Son todos Los nombres son Los meses en inglés Abril Febrero Junio Mayo Es muy gracioso Que a Yanny Primero le pusieron Johnny Y después le pusieron Johnny Que no encajaba Este Y esto O sea Cuando yo la vi Yo dije Esto suena a propaganda Publicidad grande Porque En los 90 El mismo año Que salió la serie Hay un juego Para la PC Enji De RPG Que le estuve viendo Y bueno Supongo que el juego De profundizar Y hacer las cosas bien Que esta serie No la hizo O por ende O sea Me da Como una impresión De que Esto solo es para Meter algo animado A un juego Sale a jugarlo en vivo Y hablar del juego En vez de la serie Siento que le podemos Recatar La misma serie Bueno lo que vi es O sea El juego es un JRPG clásico Con mucho Con mucho Con mucho texto Realmente que Es lo que no tiene acá Tiene unas cutscenes En pixel art De las pibas En ciertas escenas Que también tiene Su escena de playa Por no me voy a decirlo En la que está En una piscina Pero si Viendo lo que está Bastante interesante Bastante interesante Lo había así nomás Y No sé si hay un parche En inglés Porque Está completamente En japonés Y es un juego De los 90 Así que Esa Digamos que sería Mi conclusión Con respecto De por qué El producto Es tan malo Vos mismo decís Es un lavado de guita Nadie se quiere hacer cargo De esta serie Y es totalmente Entendible De que nadie se puede Hacer cargo De semejante atrocidad El primero Es como A ver Hablemos del primero ¿Qué te pareció El primero Todo Que tiene que ver Con Las naves Robot Todo lo mecánico Increíble Empezaron a ver Humanos Y era como Se me va para abajo Esto Era como Un embole No sé Fue como Un No sé Que chota Queremos animar Pero queremos animar Algo Nosotros Celuloides De macros Ondan Y metemos Pongamos esto Onda Porque Si ves Todas las escenas De Con la nave Con las mecánicas Todo Animación Impecable Aparecen Los humanos Y baja Todo Se cae el pedazo Baja todo Los efectos especiales Lo que son las luces Todo eso Está increíble O sea Cuando se desplaza la nave La nave misma Cuando sale De las diferentes órbitas Es muy bueno Es muy bueno Como sale Es más La misma nave Que tiene esos rayos Tipo Látigos Que va cortando Me encanta Me encanta Esa arma Necesito más de eso Es eso También la transformación Mima Sol Bianca Es la nave Por eso Por eso el nombre La verdad Que Tiene cosas muy interesantes Hasta los trajes Están buenos Porque Cada una Tiene su Su traje Con Con Sorofrante color Salvo que La La Loli Tiene Un Un Mecha Se calzó la armadura Del falo Viste Es como D.Va Viste De Overwatch Una onda así Lo maneja Estaba muy bueno Esa lección Está bien No es Fua Que Que increíble Porque hay cosas Mucho mejores En los 90 Pero ¿Qué te quiere contar La historia Del primero Nada Nada A mí no me contó Nada Prácticamente Es más Pensé que iban A contar un poco Más Sobre Rugal Jefe De Kino Fighter Como el dictador Acá Y realmente Qué dictador Más choto Boludo Me lastimo Me hicieron Un corto en la cara Pierdo la cabeza Chiquísimo Boludo Me hizo un tajo En el cachete Ya está Te hago un tajo Soy el más poronga Me haces un tajo No, ya está La depresión La depresión Agarró ansiedad El Chems El dictador Chems Este A ver Explícame Porque Este mundo Este planeta Que caen Tiene su gobierno Su base Todo En una nave Todo Todo existe Es como poner El Congreso La Casa Rosada Todos los ministerios El sindicato En una nave Y para Y para hacer mierda A los polvorinos Tenemos que sacar La nave Todo el sistema Del planeta Y a Y Pero tenés Todo ahí Porque tenés Tenés El tesoro El oro Tenés El armamento Tenés Los funcionarios Más importantes Y esa nave Una vez que voló A la mierda El Primero Es como Que Hicieron Cagar el sistema Por una manera De decirlo Yo le digo Pero ¿Qué clase nave? ¿Sabés de dónde salió Esa nave Boludo? ¿Sabés de dónde salió Esa nave? Es más Esa nave Le pueden hacer Un reclamo De copyright Porque se lo robaron A T-Ray Mal boludo Es algo Y el Y el doctor De la paz Me acuerdo Tanto de lo choto Que era ¿No? El doctor De la paz Que tiene su participación En el planeta Número uno Que Que parece Que es un vocero Muy importante Para los ciudadanos Como diciendo Che Nos tenemos que revelar Porque se va Toda la chota Y Bueno Si no queda Otra Y dice Bueno Estamos esperando Los próximos misiles Que esto Y que lo otro Y empiezan A bombardearlo Toda la base No lo ves a ellos Sufriendo No lo ve a nadie También La historia Del pendejo Con la madre Que no sabe Si está muerto Está disecada Está congelada No queda No quedaron Mirá Gracia Llega con la madre Ahí toda tiesa Y le dicen Ah La disecaron Yo dije Ah la mierda Que heavy Se puso esto Y Pasan que Diez Veinte Minutos Te dicen Ah no La descongelamos Le pasó lo mismo Que Han solo Si Está en Carbonita Es como Que O sea Me querés contar algo Turbio Y a la vez No te la jugaba Es justamente Lo que estuvimos Hablando al principio Si Onda Emma Bien ves La primera escena Del Tierra 1 Tierra de Castellín Tierra 1 Y vos Vos ves Vos ves cuando Hace una ejecución Que Pone a un tipo Ahí Encadenado Y Vos ves a un flaco Con un hacha Y vos decís Bueno acá van a rodar Cabezas Pero no Va y le corta los brazos Pero La escena en si Es heavy Porque pierde los brazos Ves como pierde los brazos Y ves el chorro De esaña Hay que salir de los brazos Segunda ejecución Todo negro No pasa nada Como pegó El subidón De violencia Y de la nada dijo Ah no Hay menores Vamos Fuck Go back Viste Vamos para atrás No sé Es como Sos violenta O no La soft película Decidite Si no Llega un punto Que no sabes Que te quiere contar Es como que No Cual es Cual es el motivo A ver señor director Venga Siéntese Y cuéntenos Que carajo Quisiste hacer Y dice No yo nunca hice esto Jamás hice esto Lo del guión Culpa del escritor ¿Quién es el escritor? Ah no sé Esto es lo que Siempre nos decimos No hubo alguien Detrás Diciendo Che Te parece que Hacer esto Te parece que Está bien esto Como producto Como ovas Vos sentís que Vamos a robar Con esto Y Mientras tanto Hola Don dinero Ahí va Hola Hola don dinero Sí no Acá tengo un pelotudo No no sé Algo de Me parece bien Algo de De animar bien No sé No lo entendí Bueno no sé Voy de Al tabujeterio No lo vemos Señor director Encontré estos celuloides Que habían sacado Lo de Gainas ¿Sirve? ¿Cuántos nos ramos con eso? Y unos miles de millones de yenes Y unos par de coreanos Unos par de coreanos Nos ramos Bueno mandalo Mandalo A lo mucho Cambiale un poco de color No 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 Es impresionante Bueno A ver Ahora vamos con la segunda ova ¿No? La segunda ova La segunda ova Está bien Porque Lo que no tuvo la primera Es conocer los personajes ¿No? Vamos a profundizar un poquito En los personajes Quienes son estas pibas Blablabla Fantástico Lo que no tiene la segunda ova A diferencia de la primera Es acción La segunda ova Se la pasan todo el mundo hablando Tiene su cuota de acción Pero a diferencia de la primera Es escasa Arranca muy bien Arranca muy bien En una nave Donde invaden otros Otros piratas Con un traje de onda Centurione ¿Viste? Una cosa rara ¿Viste? Se ponen ahí Los trajes Entran Todo ese efecto Toda esa idea De cómo llegaron Es muy buena Que aparece Empieza Sí Son trajes Como se ponen Las cabinas De las excavadoras ¿Viste? Claro Claro Y se van Y pasan Paredes Tirándole De rayos No sé exactamente Cómo funciona Pero me encantó La idea Portal El juego Portal Y Está bueno Está piola Y Entran Empiezan a matar A todos Los tripulantes Y todo Para llegar A una persona Que los había vendido Y los matan Así Los ejecutan Dos o tres tiros Que lo necesitaban Del tipo Era unos códigos Para obtener algo Y si ya lo mataste ¿Cómo lo vas a tener? Ah, queda tranquilo Que tenemos un aparato Que hackea el cerebro Y nos llega A esos códigos Y realmente Eso me pareció Muy interesante Después de ahí Tanta maquinaria Tanta inteligencia Y viene una flaca De atrás Y la espía Como si nada O sea Son todos chabones Hay como ocho Ahí Alrededor del flaco Todos mirando Nadie vigila Aparece la flaca Le escribe Le escribe La cabeza Todo Eh Que se yo Realmente El segundo Estuvo bien Pero Le faltó Veinte minutos Veinte minutos En la que Podían Estar En la que Podía haber Resuelto Todo el conflicto De Loba Y no estar Tan apresurado Porque El final De Loba No entiendes Una mierda O sea A que es lo que voy yo Porque A que es lo que voy yo De las cinco pibas Tres Eh Manejan Solvianca Dos Son Eh Secuestradas Por una de estas Naves de las policías Y Y esa que fue Fue la primera nave Que salió Solvianca Eh La sigue esa nave Hace bosta Y la La recata A estas dos Así que El grupo de las cinco Vuelven a la nave Aparece el pelado Este El villano De la De esta ova Y Eh Se ancla Con la nave Y dice Bueno Vamos a entrar A hiperespacio Y Vamos a hacer mierda Al otro Eh Fin Termina ahí Y termina con Ese Si no Y de por medio También hubo una exposición A un personaje Y a Que hacía referencia A algo del pasado De las flacas Pero Quedó ahí Fue un Hola Vengo a figurar Claro Porque te pone Pie De un personaje Que conoce a Feb Que es la morocha Que Feb se hace La boluda Que no dice Ah no sé No sé si te conozco Y después Este Habla con la rubia Un rato Viste Un par de cosas Una conversación Bien Termina loba Pasa una escena En la que No es post crédito Pero es una escena En la que dice Eh Que tiene A una mina En una cama De cristal Que esa mina Es como La La piba lolita Esta de Que tiene conexión Con C Que es dentro Del cerebro De Solvianca Que Que anteriormente En este El segundo OWA Tiene como un flashback De su pasado De que De que esas minas Eran Naves O algo así Puedes deducir Porque no te cuentan Nada Si no Te deben entender Como que No son humanas No Punto Listo Nada más Y es como que Tirás Esa data Y no te la bancás Sostenerla Porque No es humana Bien Perfecto Todo re bien Igualito al anime Igualito Y es como que Dios mio Que desastre Ahora Esto es lo que nosotros Bueno Lo que estuvimos hablando Más que nada Son los OVAS Y por ahí dice Che Estuvieron hablando Y mucho no me quedó Bueno Esos son los OVAS Así son los OVAS No te quedó A vos no te quedó Lo que nosotros decimos Bueno Nosotros no nos quedó Nada De lo que nos mostró Nosotros más o menos Te traducimos Lo que Te quiso contar Los OVAS Que si no fue nada Bueno No hay otra culpa Que los OVAS Sean una mierda Y esto es lo que conlleva Como algo que Hacía mucho Que no hacíamos Eh ¿Cómo arreglamos Este anime? A ver Nos dan este anime A nosotros A ver 2021 Anime de hace 31 años Este Los trae Y dice Che ¿Cómo hacemos Para arreglar esto Y hacerlo bien? Porque Ojo Tenían pensado Lanzaron una tercera OVA Y la cancelaron Porque no tuvo El éxito esperado Y más vale Con esto Dos OVAS de mierda Con esto Dos OVAS de mierda ¿Qué esperaba Que iban a tener Una tercera parte? Voy a promocionar Mi anime Matando perrito Es eso ¿Cómo espera Que gane? Son unos boludos Yo cuando estuve Leyendo un poco De información Porque es poco Nada Es casa De la que hay Y mandan eso Y dije Campeón Es como A ver Es como Ser protagonista De una trilogía De una película De trilogía Y en la segunda película Te salieron un montón De pruebas De que estuviste Violando menores Y es más vale Que no vas a estar En la tercera Flaco Te juro Me arrepiento Me arrepiento No Quiero Ir a foros Cuando fuimos A ver la película Esta Del pelotudo Con las alas Dispelísticas Y contestarles A cada uno No amigo Esta no es La peor película Del mundo Mirate esta joven No No Para nada Para nada Gerson Wind Por lo menos Te cagás de risa Bizarra Por si sola La pasás bien Y encima Hay un compositor Que es recontra Reconocido Shiro Sagiso Pero Acá Acá nadie Que se quiera Reconocer De lo que hicieron Es más Me cambiaste el compositor Que ya la primera La rompió Con su estético Ochentera En la música Y me cambiaste Con otro Que es Nada Que es súper Genérica Súper aburrida Qué cagada Antes de sacar Antes de sacar Unas conclusiones Con respecto Cómo la mejoramos Tengan en cuenta Que estos dos ovas Después En el 2000 O en 98 No me acuerdo Muy bien Hicieron 6 ovas más En la que Es una especie Como no las vi Pero sé Que es una especie De reboot A esos dos ovas Supongo Que con 6 Más o menos Mejoraron La idea De la serie Te conozco Obviamente Porque no la vi Pero vamos a hablar De lo que hemos visto Mejoraron la idea De la serie ¿Cuál era la idea De la serie? ¿Cómo hicieron Para mejorarla? Bueno Ahora vamos nosotros No dan estos ovas ¿No? No dan estos ovas 2021 Y decimos Che Tengo esto ¿Cómo lo mejoramos? Bueno Señor Ujo A ver ¿Cómo mejoraría Esta mierda? No hay No hay guión No hay nada No hay nada Esto es el único material Que tenés Que tomalo Como si fuera una storyboard O tomalo Como ideas conceptuales Tomá tu dibujo Tomá tu celular Inventá algo Exactamente Primero que nada Primero Haría una exposición De la nave Porque hay mucho énfasis En la nave Pero nadie sabe nada Mínimo que sean rumores O algo Viste Como variado Digamos No sé Esta nave Es de un De un planeta lejano Esto creo que lo dijeron Pero nadie sabe De que planeta exactamente Pero es De un planeta De tecnología avanzada Y de alguna forma Llegó a caer Y se lo robaron los piratas Todo esto En un narrativo No En la charla Listo Perfecto Si Onda Digamos Primero 5 minutos Como Lodos War Viste que Lodos War Antes que arrancaban Tiraban una Una narrativa De como era el mundo Y después Te contaban la historia Si si Ni siquiera necesitabas Poner una imagen O algo Simplemente No sé Poner un bar espacial Una pelotudea así Que se escuche Viste rumores Que digan Ah Se ha visto esta nave cerca Ah Esta nave que Que viene de este lugar O No no Yo escuché que venía de este otro lugar Una pelotudea así Claro Y ahí te Veas No sé A la que toma vino Me olvidé el nombre ahora La que presenta película Febrero Febrero La pido febrero La moroche Gracias Gracias Estaba un vinito ¿No? Un vinito La Bullrich ¿Cómo se llama la Bullrich? No sé Que esté buscando ahí En ese bar Información De un tesoro Pero que al mismo tiempo Te ha dado a entender Que no No es No va por el tesoro En sí Sino por algo Que puede estar En el lugar del tesoro Pero ellos Sus compañeras No lo saben Onda Estoy tratando De trabajar Con muy poco Y cuesta un huevo Es como Lo que voy a decir Se me parece Como lo de Robin One Piece ¿Viste? Cuando van a La Isla del Cielo Que ella va por Por estos cubos Que Es un poco De la historia Del pasado de atrás Y Mientras que los otros Van por el oro Sí Bien Bien Y digo Renuncio Encargate vos Chao Bueno Por mi parte Cómo solucionar esto Cómo solucionar Este desastre Este La historia del pendejo Está bien Porque sirve como puente Para llegar a X lugar ¿No? Ese X lugar Tiene algo Que Les convence Bueno La mina Estaba Estaba interesada En ir a este lugar Porque había algo De De una leyenda De un arca Que era una leyenda Y bueno ¿Qué era eso? No se sabe No se sabe Se decía De que había un rumor Que era algo fantástico Que después Cuando se resolvió Loba Dicían Ah Esto era todo Lo fantástico Que eran un par de imágenes En JPG De fondo de pantalla De Windows 95 Sí Este Pero Era una Una compilación de imágenes Bueno Yo como lo hubiese resuelto Como una especie De Eh Poder Como llamarlo De una manera De decirlo De una especie De líquido O algo Que Hace crecer Plantas O regenera La naturaleza Más o menos Por ese lado Como Como algo Importante No como Una foto De archivos Este Y no solamente eso Sino que dentro De eso Si no es eso O sea Lo que yo voy Si no es Si no va por ese lado Bueno Entonces Lo que Lo que contiene Esta supuesta arca Es data De Diferentes Universos Diferentes Planetas Ecosistema Y todo eso Que bueno Lleva a la Exploración O sea Primer capítulo Ponen los dos Primeros capítulos Pasa esto De que Invaden este lugar Porque yo lo voy a manejar Como si fuera una serie De 12 o 26 Más que dos O así Listo Este Que pasa Todo este quilombo Toda la boludez Pero La El contexto De Por qué tener esto Bueno Que hace que invite A que Explorar El vasto universo Y Lo que Y lo que falta Por Por encontrar Encontrar Unos tesoros Ruinas Información Etcétera De eso lo vamos viendo Pasa esta situación Con el pendejo Encuentran A la madre Pueden solucionar Sus problemas Mientras que ellos también Porque lo que me gustó Es que Los personajes Están bien Lo que tiene Bueno Podemos decir Que los personajes Están bien Son concisos Tienen su personalidad Y están interesadas En sus ambiciones ¿No? Porque hay una parte Donde la rubia Quiere ajustar Algunas cuentas Con Rugal Y Y ¿Cómo se llama? Y Jenny Este Dice Bueno Vos te vas con él Yo me voy Con otras pibas Porque ya encontraron El oro Ya encontraron El oro Nos revimos Y eso me gustó Me gustó esa actitud Porque No se escapa De sus convicciones Este ova Podría haber sido Los dos primeros capítulos En contarte Cómo es el mundo Cómo son los personajes Que te elaboran Lo que sigue Porque mucho No se puede arreglar O sea Yo te estoy arreglando Con lo que tengo Y más de ahí No puedo hacer Y acordate Y acordate que son los dos Primero capítulos De una serie De 12 o 26 Que tanto Puedes poner Ya En el segundo Ova Que te quiere contar Y profundizar un poco De los personajes Que está perfecto Porque tenemos a Jenny Que ya era Una modelo Entre comillas Hacía sección de fotos Feb Tiene un pasado Con otros Con otras personas Más poderosas Y digamos Bueno Tiene relaciones Tiene un pasado oscuro Toda la bola La loli Que no No va por ningún lado La que La morocha esta Que tiene una conexión Con la nave Que a la vez Pertenece a otro tipo De raza Perfecto La idea Eso te da el pie Para buscar Quién es esta mina Cómo resolvemos Sus conflictos Porque tiene Una Una conexión Con la nave Y Y luego La rubia ¿Qué hacemos con la rubia? La rubia está Para hacerle el tajo rudo Nada más Y para hacer papel de madre Ahora eso En primer lugar De la nada El golpe paternal Que pegaba ¿Viste? De la nada ¿Viste? Que fue la primera Que quiso matar al pendejo Sí Onda No es que Decía O O hacía algo Sino que todo el mundo Se le pegaba Como si fuera la madre ¿Viste? Sí Bueno También Bastante autista El pendejo Eh También Lo que me cae de risa Lo que me cae Lo que me cae de risa Es ¿Viste? Cuando El pendejo Suele del meca Donde está la mina Y Cuando tiene una especie De choque Dice Ay no te acerques Se cae de risa La otra ¿Qué te pasa? En forma Yo miraba yo Esto es real Esto está pasando Estas hogas existen Existen Y cobraron por eso No sé cuánta plata Pero cobraron A mí que perdieron Y lo lindo ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota a Japón Que le sobraba guita? ¿Cómo se le nota? Hijos de puta Semejante Verga va a ser Boludo Ay Dios mío En esa época Te gastaban planta en esto Hoy en día Por favor Denos ahí Eh No No La verdad que Imposible No hay mucho más Que decir No Lo vamos a ir terminando Porque no hay mucho más Que decir ¿Qué? ¿Qué se puede decir? Porque Lo único rescatable Son Los diseños mecánicos Y paremos de contar Bueno la música Ova pero Y los personajes O sea los personajes Me refiero a Las cinco pibas Porque no me cayeron mal Lo que me cayó mal Lo mal aprovechado estaba Sí Onda es Personajes con una Personidad bien fuerte Y definida Pero con una historia Que no existe Y puesta en cualquier lado Onda Es lo malo Claro Pues Nayra Gracias por ese follow Dice Shadowrun 4 Ha estado dominado En el metajuego De la jungla Con sus emboscadas Esemplares Y su rápido despegue Por ello Vamos a repetir parcialmente Sus mejoras Del 11.16 En concreto En parte Potenciado sus habilidades De duelo y despegue ¿Cómo lo interpretas? Como una historia Mucho mejor Que esa Bianca Eso me voló Más Me voló Más la cabeza De lo que ya había visto A ver Contanos más Por favor Fuera de joda Porque necesitamos Necesitamos contenido Acá Esta serie de mierda No nos está ayudando Está bastante imposible En todo sentido Este No 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 se No se puede apreciar Mucho Una serie Y es cierto Es más Hasta los trajes Que aparecieron Al principio No aparecen En la segunda Y es como ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no se ponen En los mismos trajes De antes? Porque estos celuloides Los encontramos Recién Hay que usar No tuvieron los permisos De usar los mismos trajes Que los bomber crazy Que se yo Ok Eh Ay Dios mío No sé No sé cómo Remontar esta serie Creo que la serie Más complicada De hablar Pero por el hecho Que no hay nada No Si No hay nada Y exacto Justamente repararlo Como yo había dicho antes Es que Que sea Una serie No No unos ovas Y si hacerlo Películas Eh Era mejor Llevarlo Por otro lado Contarlo bien Tomarse su tiempo Tener unas conversaciones Por los personajes Eh Fomentar el misterio Que está detrás Que está detrás De todo este vasto universo Pero Después no ¿Qué hay? No Eso Eso es lo que tiene Eh Tiene Tranquilamente Es un producto Que lo puedo llevar Como Un juego Plataformero Viste que La historia escasa Es De estar A un punto A A llegar a punto B Y romper todo Pero ni siquiera El punto de acción Como te lo fomenta La serie Es interesante Pocas escenas Que me acuerdo Son La flaca Haciendo el tajo El tipo Siendo ejecutado Porque le cortaron Los brazos Y el Trompo humano Ah es hermoso Es hermoso Que le meten un tiro En el hombro Viste Y se cierra el portal Y empieza a girar Con el chorro de sangre Y sale volando Me encanta Esa escena Buenísima Encima Ya ni le tiran tiro La cagan a palo Todo Aparece toda golpeada O sea Me encanta Es más En un punto creo que recibe un disparo Y está como sin nada Está rotísima esa muera Chabulo Está rotísima Qué criterio Este Bueno Nada más que decir Me parece No Mi conclusión Ante todo esto No la vean No la vean Si la ven Simplemente Saldense Las partes De los humanos Vayan derecho A No sé De las naves Cagándose a tiro Todo eso Porque Eso mínimo es recastable Onda Ver cómo se mueve Cómo funciona Y toda la bola Es recastable Todas las partes De los motores Las naves En sí Los combates De las naves Sí Sí también Es lo único Que está 10 de 10 Pero después El resto Es como No No vale la pena Después agarro las obas Y te hago un compilado De todas esas escenas Mirate eso Bueno Digamos Este Esto fue El capítulo De hecho De Dado Fractal Hemos hablado De Sol Vianca Así que vayamos Por la otra parte Será el segundo Programa más corto Vamos Vamos Yo Como miembro De Dado Fractal Me disculpo Por este capítulo Esto fue un robo Mano armada Como nunca En la vida Se vio No Está bien Está bien No sabíamos Qué nos iba a esperar Es más Teníamos que haber visto Los otros obas Para hablar mejor Pero No dio buena impresión No No dio buena impresión Sí Porque lo vi En la semana No lo vi Hoy Lo vi en la semana Y era como Bueno Recién llego Dice Bruno Hola como andás Ya hay disculpas Sí Porque es una poronga El capítulo Bueno Este Para hacerlo cortito Me agarro 30 minutos Es una mierda No lo mires Claro obviamente Este Para hacerlo cortito Qué es lo que vamos a ver Para el próximo programa Va a ser Yakuza Su Kikan Atento con esto Porque es una peli De casi dos horas Pélica Y está relacionado Con lo que hemos hablado Hoy Que El diseñador De 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 personajes Es del mismo Justamente lo vi En la ficha Cuando estábamos Hablando de la técnica Es Mira Era el diseñador De personajes La encontré hace poco Creo que es Una película Del 2011 Y me llamó Mucha la atención Mucha la atención Así que Vamos a ver Qué onda Y vamos a ver Qué pasa En este próximo capítulo Así que Ya vamos a ir finalizando Muchas gracias A aquellos que han llegado Y muchas gracias Por su follow Así que Señor Bojo Quiere contar algo más Algo extra Antes de ir Antes de que nos vayamos Perfecto Así que Nos pueden escuchar En Spotify Y iVoox En YouTube Y en esas plataformas Nos pueden seguir En las redes sociales Como Facebook Instagram Que si no se caen Y bueno Y en Twitter A veces Si tienen nuestro link De Discord Si se quieren meter Al grupo Para ver series O jugar Algunos juegos O compartir Algunos conocimientos O recomendar series Así que Nos estaremos viendo Para el próximo programa Así que Nos vemos Adiós gente Perdón por este capítulo Esa es la mierda Esa es la mierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.